¿Qué pasa? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos al videíto del día de hoy, Rancho Simulator, este juegazo que se va a estar actualizando por ahí muy pronto, dicen que van a meter cositas nuevas y ha estado ahí saliendo la información en la página de Steam en donde está el mismo juego donde se hizo actualizando pues ahí te van dando unas clases señas de lo que viene, bueno más bien te van informando de lo que viene, vamos a poner continuar, nos habíamos quedado en la parte donde estamos vendiendo maderiña pero descubrimos que la madera no paga tanto, es demasiado trabajo como para lo que te remunera, creo que te remunera 12 por cada 5 maderiñas que salen por ahí, no es tanto tampoco, digo no es poco porque la madera la puedes conseguir en todo el mundo pero es mucho más rápido vendiendo los huevos, vendí creo que poquitos huevos, creo que agarré 5 o 6 huevos y medio casi el doble o el triple de las maderas, así que está mejor, vamos a cargar el mundo, vamos a darle un giro de 360 grados, se lo recomiendo este pequeño tip, giro 360 grados porque te empiezas a dar like como que donde va cargando así de poquito, le das un girito y ya se pone súper estable y bueno vamos a darle este, pues todavía no acabamos ni la casa ni el granero ni nada porque no tenemos moni, 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 pero tenemos por acá los huevos, ¿no? tenemos los huevos de oro, no sé si tengo la de esta por acá donde la dije, la cosa esta de los huevos de oro, por aquí tengo uno, tengo un huevo y si lo agarramos, pues se lo ponemos acá directamente, aquí se la podemos poner por aquí tengo dos huevos, ahorita vamos a hacer la prueba de cuántos huevos se necesitan para ganar un buen billetito y mejor, pues así sería mejor comprar más gallinas, en vez de comprar huevos, vamos a comprar más gallinas vamos a hacer un de estos nuevo y seguir comprando gallinas para lo del menú de construcción porque si no sería vender todas, ya vendimos de hecho todas las maderas, compramos incluso tres de estas 1, 2, 3 y vendimos un buen de madera pero no, aún así no salió nada, tenemos 290 apenas aún así no salió un billete, no está saliendo económicamente, no nos está yendo bien, que digamos necesitamos esto para las vacas también pero este, que quería terminar el granero pero me falta metal y el metal es carísimo creo que vale 500 entonces no podemos hacer eso podemos ir, no sé si comprar otra gallina o este pues no hay más que hacer, como ir comprando cemento pero fuck, necesitamos money 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 y esto se convierte en tiempo, 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 tiempo o necesitamos ir a cazar ir a cazar venados y vender piel también que te deja un poquito, no te deja tanto tampoco pero te deja un poquito creo que eran 45 dólares por cada pedazo de carne y lo que necesitamos es de perdido juntar para el metal unos 500 para el metal pero nos va a faltar después de conseguir el metal este pues vamos a tener que juntar ahora para los animales no tenemos tanto dinero y pelamos un buen vean, pelamos un buen de árboles le quitamos un buen de árboles se tardan en crecer vuelven a salir según yo vuelven a salir estos fueron los primeros que quité y según yo vuelven a salir van a meter varias actualizaciones ahorita vemos si ya están las actualizaciones ahorita vamos a vender estos dos huevillos a ver quisha se van a meter nuevas cositas pero no sé cuándo creo que dicen que la primera semana de septiembre pero no estoy tan seguro gallinero premio es que todo ocupa metal 35 de metal 25 de metal este es el único que no y recomendado tener 5 gallinas como máximo tenemos creo que 4 gallinero mediano también ocupa metal si no ocupara metal esto era genial este necesitamos metal fabricación y luego madera y necesitamos metal para las puertas y necesitamos nada uno de metal para las puertas creo que necesitamos 4 de metal con esto 4 de metal nada casi nada y lo vamos a necesitar para el pesebre pues un poquito más de metal pero se me hace muy caro el metal o no sé supongo que algo estamos haciendo mal recursos necesarios es una valla de madera un pozo de agua tradicional necesito cemento una mesa de madera una vallita de madera ahí para meter las vacas más austerito un poco más austero comedero abrevadero tamaño pequeño para instalar en gallineros podemos ser este y este que se instala dentro ponemos aquí y abrevadero pequeño y lo ponemos aquí afuera si quieren comer ya después vamos a ir arreglando el granero y ahorita le ponemos la madera ahí recursos que necesarios una lámpara puedes poner luz a poco recipiente de conservación para queso un silo cemento y metal 125 recipiente para carne es que no tenemos metal no tenemos nada de metal ni dinero 150 de metal turbina eólica para tener agua en fuentes subterráneas y acá no tenemos nada y aquí tenemos bastantes cositas solo de madera tejado de madera no puedo poner la puerta esta que tenemos por aquí aquí no sirve de nada a veces como para hacer un espacio grande y meterlos ahí vamos a cortar un árbol para hacer esas cosas arbolito después cerramos bien también la valla hay que cerrar todo bien vamos a cortar esto y ahorita vamos a la tienda vamos a ver si hay cosillas nuevas por ahí vamos a encenderlo y vamos por otro lado supongo que con este me debe alcanzar no vi cuánto necesitamos de madera ahorita nos damos cuenta a ver ah necesitamos 6 por cada uno ah entonces un buen vamos a cortar este arbolito porque son 2 por cada uno vamos a aplicar el bux eso ahí en venado vamos a echarle la madera este buxito también se los recomiendo vi una vez a poner a trabajar todas las compré realmente las compré porque pensé que iba a ser necesario o que íbamos a aprovechar para toda la madera que nos iba a ir muy bien pero realmente no realmente no fui así fui engañado solo solo por mí mismo porque hice 7 e para llenar el comedor de comida pues no tengo comida no lo puedo quitar de ahí ok pero agua si tengo ahí está uff para que se eche un trabote de agua mi compadre comida no tengo necesitaremos ir por comida y dejar esto por aquí voy a ver si puedo vender una máquina si puedo bueno 2 incluso voy a ver si puedo vender hasta 2 máquinas porque ya vi que la madera no es un buen negocio nos han estafado bueno me he estafado solo realmente nadie me dijo no he buscado como tutoriales de como conseguir dinero fácil o si nada nada vamos al día a día y se me hizo muy fácil se me hizo que era una buena opción el vender madera no fuera de video fuera de stream era vender madera compré no destruí montonazo de árboles todo esto está lleno de árboles hasta allá está lleno de árboles todo todo nuevamente como 2 o 3 días de juego destruyendo árboles y llevándomelos para hacer los tablones de madera pero no no funcionó o sea gané muy poco gané fueron como 3 días de trabajo que gané como 100 140 o algo así gané mucho más vendiendo los huevos y así que nos vamos a llevar estos dos huevos más o menos para también hacer una idea de cuánto cuántos huevos necesitamos y vamos a ver si podemos vender estas máquinas y a ver si completamos para comprarnos el metal y terminar el granero ese en este capitulito vamos a ver porque van a venir buenas cosas van a haber caballos van a haber corrales para los caballos van a haber unas opciones como para entrenar el caballo y saltos y todo esto así que esperando con ansias las nuevas todas las actualizaciones siempre son buenas siempre son bienvenidas no sé si matar los venados necesitamos money venadito ojo venado me retas venado uy ese si te pegó uy este salvó el árbol me retó eh me retó un duelo cara a cara este venado se me puso en el mero enfrente me reta venado uy tu hermano tu hermano también quiere uff hay otro venadito está escondido él cree que está escondido que no lo vemos bueno este quizco este quizco uy te salvó el árbol uy te volvió a salvar el árbol es todo bueno vamos a llevar un poquito de carne a vender también necesitamos sacar dinero de todo estos venados transponen el juego exactamente afuera de donde estés normalmente donde vayas pasando te manda venados para eso para que vayas consiguiendo dinero la lengüita me está agonizando no ya te curo voy a hacer tacos ya no agonices más vamos a hacerlo tacos y calientito todavía hoy si todavía está calentito recién peladito el venadito nomás para que pongas ahí cinco minutos al asador y vámonos cinco minutos por cada lado y vámonos un taquito un taquito sabrosón vamos a poner todo por aquí amontonado donde quepa he estado probando últimamente si han seguido los videos he estado probando varios juegos que me han enviado de Farmers también el Farmer Life hay uno que se llama Farmer Life total así nada más Farmer Life está más o menos está chidito y hay otro que se llama Farmer Life Simulator que es casi el mismo nombre pero es completamente distinto son juegos bastante distintos entre sí a pesar del nombre tan tan cerca tan común no me cabe pero no ninguno está como este este está bastante chido está bastante no me cabe tiene muchísimas opciones para a ver si quitamos esto muchísimas opciones matar venados vender huevos hay muchísimas muchísimas aquí está muy grande vamos a colocar por aquí este sí tiene un montón de opciones como crear lo que tú quieras o sea ya no hay aquí puedes comprar camionetas allá no más hay una puedes crear aquí tu propio rancho o sea tú puedes darle tus instalaciones hay unas predeterminadas pero si no puedes tú poner los mismos pisos las todo 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 tú puedes hacerlo a ver este este que está bastante grande es que no cabe si 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 está viniendo la noche nos va a agarrar la noche aquí el problema es que la tienda cierra voy a dejarlo ahí y ahorita tengo por ahí aquí está el otro venado para apelar ahorita tengo por ahí no no luego las tiendas cierran y vale quesadilla creo que está haciendo mal también esto de vender creo que nada hace falta más que poner aquí el coche y solo te lo te lo marco vean dos huevos son 20 dólares en dos huevos nada más vender madera casi 5 o 6 maderas que es como la pila de madera me da 12 eso es mucho mejor vender los huevos vamos a vender todo de hecho ahora estamos haciendo el billetillo vamos por el el que se nos quedó las partes de carne que se nos quedaron las vendemos y vamos a ver si podemos vender las máquinas que tenemos la madera no es un buen negocio la madera pero bueno aprendiendo se aprende perdimos 2-3 días perdimos 2-3 días con la madera pero aquí estamos aquí andamos ya vimos también que no es necesario bajar toda la comida esto también lo aprendimos no es necesario bajar la comida simplemente con que te pares en la cosa amarilla y listo ahí te lo ponen como ya listo para vender otra de las cosas que aprendimos es la madera no es un buen negocio los huevos los huevos si también lo aprendimos los huevos es un buen negocio están bastante caritos o bastante sabroso en el tema este son las 6.40 creo que si llego a la tienda de herramientas obviamente vender esto primero y luego la tienda de herramientas vamos a vender esto vamos a vender si podemos comprar un poquito de metal para terminar por fin el granero ya ha terminado el granero ahora si vemos como le metemos más billetiza más gallinas deberíamos de comprar para que suelten huevos tenemos 340 ah pero vamos a vender las máquinas creo que al meter vale 500 pero si vendemos una máquina puede ser probable que nos alcance si es que nos la pueden comprar ahí mismo la compramos a ver si nos pueden hacer una contraoferta de regreso para desecharlas vamos a ponerse las no 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 aquí a ver si me da oferta vender uff si me las compro pero en 75 pedorro si compramos unas placas de metal son 50 por 500 las varillas son diferentes a las placas creo que no funciona una varilla como placa de metal o como metal de hecho no lo probé lo debería de haber probado debería haber probado una varilla corrugada para ver si no me marcaba como placa de metal solo necesitaba 4 de metal chancey con 100 compraba la varilla corrugada y no no lo hice cementos porque ninguno me pide barrilla corrugada todos me piden metal pero un metal dos metales entonces no sé si si realmente funciona este ya tenemos un corto césped por aquí en 1000 tenemos que cosillas diferentes cosillas estos van a estar en la nueva actualización también van a meter lo que son los caballos aquí no están no hay nada de vamos a comprarlo chingisuma vamos a comprarlo ni modo comprar el metalito ese vamos a hacer ya varias cositas ahí en la casa en la casita tenemos un árbol por ahí tenemos las placas de metal las plaquillas de metal son 50 son bastantes tenemos una máquina para vender de hecho la voy a vender no creo ocupar madera tanta madera no como para y me costó que 200 me quiero dar 75 si su madre la voy a vender para ver si compramos otra gallina no ahorita la vendo todavía no la voy a vender la voy a vender hasta después ¿por qué? porque vamos a necesitar para lo de las gallinas para lo de las gallinas vamos a hacer un gallinero más un pequeño un gallinero más grande vamos a aprovechar esos 50 de metal que tenemos y vamos a sacarle provechito a las construcciones de los gallineros más grandes y todo esto que estamos por ahí entonces ponemos a la chambiña vamos a aprovechar que tenemos los 50 de metal debería de haber comprobado eso de los 10 de los 10 de ¿cómo se llama? de varilla a ver si funcionaban como metal y vamos a terminar por fin el granero pero necesitamos un gallinero grande que lo vamos a poner probablemente dentro del granero y a ver cómo se llama ahí estamos uno de metal ahí estamos me falta un tablón de madera y acá queda ahí está uno de metal ¿cuánto tenemos de metal? ¿cuánto nos quedó? aquí lo voy a poner nos quedaron 45 aquí me falta maderita me voy a traer lo de la madera para acá no sé si poner piso de madera porque pues vamos a tener animales no ocupamos piso de madera y si quisiéramos construir o no sé con la luz si quisiéramos construir un gallinerito de estos más o menos es que este gallinero está muy grande y necesitará pues no sirve para nada lo tendríamos que tener afuera no aquí adentro aunque los gallineros premium están bastante chidos 20 gallinas como máximo el grande y el premium tenemos para hacerlo o mediano para 8 gallinas porque pues para empezar nos faltan gallinas pero tenemos metal ¿cuánto nos pide la casa de metal? la casa nos pide de metal 140 es muchísimo metal ¿por qué tengo 10 de metal? ¿de dónde es aquí esos 10 de metal? de varillas no me acuerdo pero nos pide muchísimo ahorita vamos a comprobar después vamos a comprobar eso vamos a ver cuánto miden los de estos a ver este no no está tan grande pensé que iba a ser un monstruo una cosa toda enorme pero no este sí este sí está grande este sí es como para ponerlo por aquí o me entiendes porque se va a gastarme 35 de metal y tendríamos que comprar 20 gallinas mínimo tener bastantes gallinas ir haciendo nuestro ahorrito e ir comprando gallina por gallina 65 tablones de madera el otro 50 este cuánto este nada más 20 y el gallinero pequeño no aquí vamos a dejar este stream bueno este videíto ya vamos casi media hora ahora terminamos lo que es el granerito ah no todavía no lo acabamos falta madera vamos a acabarlo de hecho vamos a acabarlo no sabe que era así no sabe que era incompleto pero este capitulito para no sentir que no hicimos nada vamos a terminar lo que es el granero el granerito vamos a ir cortando arbolillos y este vamos a terminarlo de construir completamente para así sentir que avanzamos porque si avanzamos compramos varias cosas entre ellas metal vendimos huevos vendimos bastante carnecita entonces si así si se avanzó ahí estamos 12 entonces son 6 deben de ser 6 troncos más o menos y tenemos creo que tenemos un tronco abandonado o no creo que si tenemos un tronco abandonado ahorita por ahí para que sea una más ahí están los 6 pero vamos a llevarnos uno más porque la otra puerta también nos faltaba uno y vamos a llevarnos este pues los dos porque acá el book el book siño un pequeño tip también que les doy un buccito está esto lo ponemos por aquí ahí está vamos a dejar esto por acá vamos a cortarlo terminamos el granero y terminamos este video ya sabemos que la producción de gallinas es lo que deja feria es lo que deja billete acércate por acá la gallina lo que nos va a salir millonarios en este juego vamos a prender aquí la máquina y venga che venga que se mande los patopan entre todos una otra no es si la otra tiene gasolina o me la quite a ver vamos a ver vamos a ver si tiene gas si si tiene gas tenemos las dos a bajar al mismo tiempo uff y vamos a terminar por fin el granerito ahí está vamos a ver y por fin pensamos que nunca iba a llegar ese día y llegó ya que vamos a terminar el granerito de hecho vamos a descansar para que sea de día descansamos apagamos luces aquí vamos a apagar la luz del y por fin señores por fin terminamos nuestro granero por fin orgullosos de nosotros mismos por fin por fin terminamos terminamos nuestro granero vamos a dejar esto aquí ya tenemos metal para construir algo más y tenemos para meter aquí cosas animales vacas de hecho podemos hacer algo más todavía más grande que vacas podemos construir algo más chido por ahí vamos a construir algo por aquí y este uff ya ven los venados que siempre nos aparecen donde estamos nosotros la vamos a dejar vivir por hoy pero muchas gracias a todos que sigue esta serie yo creo que vamos a estar haciendo streaming de esta serie para que sea mucho más amplio para que sea mucho más largo y para que sea mucho más chidos muchas gracias a toda la banda que anda por aquí dejen su like compártanlo y suscríbanse síganme en redes sociales están en la descripción síganme en mi canal de twitch que por ahí vamos a estar haciendo los streams y nos vemos en el próximo videito hasta luego en shio y chau chau